Vamos, vamos a empezar, sí señor, ponte, ponte bien, viejo Para mi padre querido, a ti te pongo mi madre Es un buen chico en el tiempo Anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto, de vida andando Yo lo viro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra vía y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdona del viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Para mi padre Mi figura espectacular Le da cerebro y no encima Como pueden ver Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los ojos Ahora ya caminas lento Como perdona del viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y mi viejo Soy tu sangre, mi viejo